Bienvenidos a un nuevo DGN Army Show, donde te recomendamos algunos canales para que veas. Recuerda que Aiton Gameplay estará subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Next Gen nos trae un gameplay de Sea of Thieves al abordaje de piratas. No tengo balas tío, no hay balas aquí, allí. Brian nos muestra como no jugar Fortnite. Toma. ¿Quién es tu macho, pendejo? ¿Quién es tu macho? 28, 28, perches. CanSino nos trae un gameplay de GTA San Andreas, nuevo misterio en la casa de los Johnson. Aquí adentro podemos encontrar una misteriosa puerta en la sala. Ya sabemos que en el exterior no hay nada, pero volvemos a lo mismo. Con The Crazy Hacks viajamos a otra dimensión, increíble montaña rusa y auto Fórmula 1 en realidad virtual, imperdible. Y ahora compartiremos algunos videos de nuestra familia de Broadband TV. Rincón Animal nos trae un interesante video en donde nos enseña a nunca rendirnos. Este año quiero probar un montón de cosas nuevas. Quiero superar mis límites, derrumbar mis barreras. Sé que si me caigo me levantaré y lo volveré a intentar las veces que haga falta. Dart Gamer realiza un test de personalidad. ¿Es inestable? ¿Sueles pensar o hacer dos o más cosas simultáneamente? Hombre, a veces. O sea, a veces estoy viendo, por ejemplo, estoy haciendo tarea y estoy viendo... Para finalizar, queremos darle la bienvenida a dos nuevos canales que se incorporaron recientemente a TGN. Kendal nos trae un gameplay de GTA San Andreas, la hija de Cloud Speed. Ya, mi amor, no llores, por favor. Papá, ¿por qué estás llorando, mamá? Hija, ya llegaste. No pasa nada, puedes ir. Ángela tira las cartas y pregunta, ¿esa persona tiene deseos ocultos hacia mí? Uno, dos y tres. Vamos a ver el número uno. ¿Tiene deseos ocultos hacia mí esa persona? Y estas han sido todas las recomendaciones por hoy. Si te gustó el video, puedes darle like y compartirlo con tus amigos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!